Damos una vuelta por el mundo y nos vamos a Francia rápidamente con Alejandra Laucao. Ale, ¿por qué? Sí, así es. Bueno, ayer hablábamos de la huelga de los trabajadores del Reino Unido, los trabajadores portuarios, las consecuencias en Europa de esta crisis provocada, bueno, por la guerra, las sanciones. Y en este caso nos vamos a Francia porque ayer se registraron movilizaciones y paros precisamente contra la inflación y contra la reforma jubilatoria que quiere implementar el presidente Macron. Estamos hablando de movilizaciones, como vemos ahí en pantalla, la verdad, bastante numerosas, se registraron en París y en otras distintas ciudades. En 200 ciudades está reportado que se generaron este tipo de protestas y convocadas principalmente por las centrales sindicales. Justamente, la CGT fue la, bueno, es el gremio más importante que agrupa a los distintos sindicatos, pero también otras federaciones como la Federación Sindical UNITER y SOLIDER, que son otras dos federaciones que agrupan también a sindicatos precisamente contra estas medidas, ¿no? Contra las medidas de elevar la edad jubilatoria. Macron la quiere elevar desde 62 años a 65 años precisamente y por esto se oponen, por supuesto, los trabajadores franceses. Aparecía uno de los carteles ahí que decía Macron, pequeño rey pero sin corona, ¿no? Sí, así es. Bueno, se le critica mucho a Macron este cierto despotismo, entre comillas, por querer implementar reformas cuando en realidad hay una oposición política que no solo se manifiesta en las calles a través de los sindicatos, sino también dentro del poder legislativo. Recordemos que Macron, bueno, terminó ganando, pero con una pequeña diferencia dentro del Parlamento. Entonces esto, si se agrava, puede llegar a poner en riesgo precisamente esta situación. El tema de la inflación es el otro tema que en Francia está ubicándose en el 6% interanual y esta decisión de las empresas de no querer aumentar según el ritmo de la inflación está provocando. En Francia, protestas, pero recordamos, dentro de un marco de protestas en todos los países de Europa por la misma situación.